Hola muchachos, un saludo desde Bogotá a toda la banda de YouTube Los invito a seguirme en Nago Hola amigos de la página de Brujería Electrónica ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les voy a enseñar el videojuego de Call of Duty Mis mejores momentos en este especial de Navidad Pero el audio que van a escuchar no es del juego No voy a estar hablando con gente jugando Sino aquí en Nago Es una aplicación que te recomiendo mucho Y aquí estoy con unas amigas Una de ellas no puede hablar Es la gran Monse Besitos Monse Y brocheta ¿O cómo te decimos amiga? ¿Cómo estás amiga? ¿Qué me cuentas? Estoy bien aquí Me siento De la jotación Con Montez Vientos, vientos Hace ratitos Hace ratitos hice Un casting En Nago De hecho mañana voy a volver a transmitir en vivo Y si les gusta Pues ya me quedo A transmitir para siempre ¿Cómo ves? Sí, o sea Ya ves que transmiten en vivo Las Unas personas Que te metes a las fiestas Y ves gente transmitiendo en vivo Hace ratitos Hace ratitos yo lo hice Y pues Dos horas Me aventé dos horas Me da risa Que en el momento del casting Me dijeron que solamente eran cinco minutos Pero yo me la rifé dos horas Ni sabía O sea Dos horas me la aventé Pero ya me dijeron Que Que si les gustó Lo que hice Entonces pues A ver qué pasa Sí, a ver qué pasa También Porque Estaría chido quedarme Entonces Espero que la banda Comparta ¿No? Mañana igual Les mando A las dos Mi Mi transmisión Empezaría como a las cuatro ¿Les gusta esa hora? ¿O como a qué horas Estaría chido? Ay Yo no puedo Así O sea Si tú transmitieras en vivo Como a qué horas Lo harías No, no Hay mucha banda Que tiene insomnio Que no duerme Entonces Aquí en agua Hay de todo Y la neta Está chido La gente Que hace transmisiones En la madrugada Porque se hace Un buen paro Pero en lo personal Yo no lo haría En la madrugada Porque pues bueno Yo preferiría De hecho Yo preferiría Verlos Que estar haciendo Una transmisión No sé si me entiendes Más o menos Entonces Yo 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 lo haría Como a las cuatro Pero no sé Si tú mañana Por ejemplo Me pudieras ver A las cuatro No creo Porque voy a salir A mi casa Como a las seis Porque tengo una cita Uy Tienes una cita sexy No Es otro tipo De cita Con el psiquiatra Sí Ya sabes De qué Tengo Psiquiatra Eso suena muy feo Creo que el psiquiatra Es que Eres el joker No No A ver A huevo A huevo Está buena Ah Sí Cierto Bueno Elijan Elijan Ya te vas Gaby Bueno Te cuido Mucho Después platicamos O si no Ahorita Si vas Estar en sala Ahí Me arrimo Bueno Elijan Los tocayos Elijan A quien O sea A quien Tú quieras Tú no digas A quien Tú nada más Elijan Ya está ya Ya elegí yo A ver Que vas a armar Ok Está bien Me queda Me queda cerquita Ahí se Bueno Para el tres Tú Alan dos Alan dos Ok Eso Bueno Vámonos Ricky Claro Oh Pinche Alan Mira Trae toda la manada Ah Caray ¿Cuánto me lo hicieron? Ay No sé Me gobierna No sé No sé Me gobierna Sí Bueno ¿Entendados Con quien saliste? Ah Aventa Aventa Tu moneda Tú china Un reto Bueno Mi reto Va a ser Que pongas La foto Tuya Tuya ¿Pero De dónde El perfil? Sí 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 Ah Vale Vale Bueno Por mientras Elijan Le tocó Le tocó Otro reto A la Paola Sí Me reto es que chumas los nombres de todos los hombres Ay Ay que rico Ay ya se muteó Camara No puede No puede Dice Sí puede Sí puede Sí puede Ah sí Ya me acuerdo Bueno Bueno Mi reto es que Es que Es un regalo De uno de los padres Y con corazón No No Tampoco A ver Otro No. Te pongan la foto de Latu. Este, güey. Te pongan la foto de Latu. Ahí está. Te la vamos a presentar. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya lo entendí. Ya le dije a ti. ¿Puedes poner tu foto? Me puse mi foto. Ah, sí, está bien. Bueno, elijan los tocayos. ¿Vas la foto de textil o de molestado? No, ponla de portada para que no digas. Sí, de portada. Para que me tengas tus recuerdos ahí en tu retrato. Hola, ¿tú compadre? ¿Ya no tienes problema en tu nota? No, dije los recuerdos. Cosas del pasado. Cosas del pasado. Elije, ¿cómo te llamas? Alan, ¿qué? Bueno, te voy a decir Mendoza, ¿va? Y a Fretes también. Ah, bueno, ya Fet. Ya Fet. Cuando elije, ya Fet. Cuando elije, ya Fet. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Así es. ¿Y a Fretes? ¿Una otra o la misma? No, tú eliges diferentes. No hay pedo. Cada quien tú quieras. Otra vez. ¿Tú lejos de esto? ¿Ya dime si quieres estar conmigo? Dime. ¿Dónde? 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 Bueno, nada más salieron unos y esos dos. Es que están llenos los asientos y no puedo bajar a las personas. Con los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Me tengo pregunta. Una pregunta. Bueno, la pregunta es ¿Cuál es tu posición favorita? ¿De qué forma? En... sexología. A sentarse. En el metro. Ay, grosero. No, no es cierto. No, bien. En el... en el delicioso. Ah, bueno. Bueno, pues no. Ah, bueno. Para que no le dudes. Checa tu privado y tú me dices qué número. ¿Cuál es tu pregunta, Miriam? El mensaje. Tu mensaje. Ah, pero... Ah, pero... Cuando llegó aquí yo la recogí Yo le expliqué qué onda con esta aplicación Yo la hice y ni se acuerda de mí Ya se fue a hacer sus transmisiones Y ni me invitó, ni me mandó El contacto para poder hacer las transmisiones No me dijo, hey Yusiel, vente para acá Ya conseguí el contacto, yo lo tuve que conseguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video